Mesa Saludable Un segmento en el que cuidamos de ti Y regresamos con una semilla espléndida que es la chía La chía es una semilla que se puede obtener de la savia hispánica Últimamente más y más personas están optando por consumirla en su día a día Y eso es por todos los beneficios que trae consigo ¿Y cómo no animarse a consumirla? Si en 100 gramos tiene 20.7 gramos de proteínas 41.2 únicamente pertenecientes a la fibra Lo que facilita ir al baño Y 32.8 son grasas naturales No solo eso, es una gran fuente de calcio Superando incluso a la leche por mucho También tiene mucho potasio Que nos ayuda con los riñones y el corazón Además de superar en antioxidantes A los famosísimos arándanos La chía no solo es excelente para nuestra salud Sino que también dura bastante si lo guardas adecuadamente Puede incluso tenerla hasta 4 años Y seguirá siendo comestible Sumémosle a esto que es muy fácil de preparar En especial agregándole agua Combinándola con yogur O tomándola con un vaso de leche La forma más fácil y beneficiosa de consumir chía Es combinándola con leche y yogur Y después de mezclarla Guardarla un día entero en el refrigerador Así consumirás de la mejor forma Todos sus nutrientes A continuación, la cocina de George Rush Nos explica un poco sobre la chía Vamos a hablar de una semilla Que es muy famosa Vamos a hablar de la chía, Jorge La chía Así es Se oye mucho de la chía Se oye mucho de la chía Porque es muy vitamínica Tiene muchas vitaminas Además tiene alto contenido de fibra De ayuda con la digestión Y se está utilizando en granolas O como reemplazo también por su textura Al hidratarse del huevo En aquellos quienes quieren ser veganos o vegetarianos Ok Pero hay que tener en cuenta algo Mira, esto es una semilla muy pequeña Muy pequeña Que cuando se hidrata aumenta su tamaño ¿Por qué no se debe consumir sin hidratar? En nuestro medio hay una gran incidencia De enfermedades gastrointestinales Principalmente una que se llama la enfermedad diverticular La enfermedad diverticular es como si se hubiera herniado El intestino hacia adentro Entonces cuando tú te somas con el colonoscopio Con la camarita Se ve como un gusanito que está lleno de orificios Como los huequitos del topo ¿Cierto? Cuando yo consumo muchas semillas Esas semillas se quedan atrapadas en esos espacios ¿Y qué es lo que pasa cuando algo se queda atrapado? Se inflama Entonces las personas que tienen enfermedad del colon Principalmente enfermedad diverticular No deberían consumir chía La cocina de George Roach La chía está anotadísima en nuestra lista de compras para comer Yo ya hice la prueba amigos Y es una excelente opción para comer con yogur y frutas Recomendadísimo Ahora nos vamos a una pausa musical Pero volvemos con más de La Neta Radio ¡Suscríbete al canal!